Las matemáticas están en todas partes. Es el lema con el que se ha celebrado por primera vez el Día Internacional de las Matemáticas, una cita que toma el relevo del Día Pi, el 14 de marzo, 3.14, según el orden anglosajón de las fechas. Ayuda al desarrollo de nuestra sociedad y de la ciencia y de la técnica, y por otra parte es capaz de explicar qué es lo que hay detrás. Ya lo dijo Galileo, que las matemáticas es el lenguaje con el que está escrita la ciencia, y que sin ella no podríamos entender el universo. La Universitat Politècnica de València ha acogido el acto central conmemorativo de esta fecha a nivel nacional. Presentamos nuestra candidatura y tenemos una larga tradición matemática, ahora también estamos con los dobles grados en matemáticas y demás, y nos eligieron como sede para celebrar el evento y participar en la organización de los concursos. Han asistido 400 estudiantes de tercero y cuarto curso de la ESO y 25 profesores de diferentes centros del área metropolitana de Valencia. En el acto se han entregado los premios a las personas ganadoras de los concursos de cómic, relato, vídeo, monólogo, y también en la categoría de profesorado. La temática del relato debía estar centrada en las matemáticas como en el resto de las categorías. La verdad es que me ha gustado hacerlo porque ha sido divertido mezclar las dos cosas. He contado la vida en mi casa, pero con expresiones de matemáticas. Tiene que hacer una redacción sobre las matemáticas y no sabe qué hacer. Entonces, de repente, aparece un elfo y la acompaña a descubrir que las matemáticas pueden estar en todos sitios, yendo con personajes como Heidi Lamar, Isaac Newton, también aparece Arquímedes y Pitágoras. La mañana ha concluido con la celebración de talleres prácticos relacionados con las matemáticas, como criptografía, geomática, smartphones, teremín y puentes y olas.